Hola a todos, yo soy Boo, y si se acuerdan, la semana pasada estábamos hablando de Bratso. En la semana de hoy estaremos hablando de Kenneth Copeland. Kenneth Copeland. Kenneth Copeland es un prosperity preacher, creo que se dice así. ¿Y por qué estamos hablando sobre Kenneth Copeland? Pues, como hablamos de Bratso, él le encanta coger a mucha gente de Zangaro, y yo no creo que eso es algo que sea muy bueno. Unos cuantos de sus empleados renunciaron y empezaron a hablar sobre, en realidad, qué es lo que está pasando detrás de las escenas en esa iglesia, y cómo es que Kenneth Copeland en realidad corre todo. Y pues tenemos aquí unos cuantos videos, uno tiene que ver con cómo se corre la iglesia de él, las cosas que están pasando detrás de las escenas, y otro tiene que ver más sobre un comentario que él una vez hizo, porque él ha recibido tantas ofrendas que él se ha comprado dos jets. ¿Por qué comprarse un jet? Pues, bien sencillo, porque él no puede estar en un avión lleno de demonios. ¿Quiénes son los demonios? Pues, obviamente, tú y yo somos los demonios, que estamos, somos raza humana podrida, llena de pecados, y él no quiere estar cerca de eso porque él es un hombre de Dios. Y como él es un hombre de Dios, pues, Dios le dio unos cuantos millones a través de su población para que se comprara un jet. Sencillo. Yo creo que están entendiendo. Vamos a ver quién es Kenneth Copeland. This is News 8 Now, in High Definition. High Definition. Good evening, this is your High Definition update. Espérate, espérate. High Definition. Dos. Bear. High Definition. Esto es lo más opuesto a High Definition que pudiéramos llegar, pero el audio se escucha bien, so... Eh, ok. ...saying Copeland's faithful followers are being misled, and they say it's time for the truth to come out. News 8's Brett Shipp has been investigating the Copeland TV Ministry, and he joins us now with the tales. Brett. Gloria, John, the lifeblood of the Copeland Ministry operations is tens of thousands of tax-free dollars that roll in on a mail truck every day. Most of that money is sent in along with personal prayer requests that are processed by workers inside the ministry. The Copeland's have no trouble spending the money inside the envelopes. How many of those prayer requests do they really see? ¿Qué estamos hablando hasta el momento ahora? Pues, él tiene un sistema de servicios de oración en el cual ustedes le envían cartas con peticiones y dinero adentro. No se olviden del dinero adentro, es bien importante. Y pues, aquí es que ustedes le piden que se oren por ustedes, pues se sienten mal, la tía sigue en el hospital. Y pues, todos quieren un poquito más de oración, pero pues, el dinero está primero. Y pues, muchos de sus empleados alegan de que él coge el dinero y nunca lee las cartas. Tienen un equipo que se dedica a leer las cartas, él no tiene idea que llega, él no tiene idea que se lee, él sabe que el dinero está entrando. Él también tiene su propiedad puesta bajo como, yo no sé cómo es que los taxis funcionan, en realidad yo no tengo idea. Pero la cosa es que él tiene la casa de él como si fuese parte de la iglesia, entonces no le cobran taxes a la casa. O sea, básicamente el dinero sigue entrando, pero él deja de pagar taxes por la cantidad que está entrando. Es un revolución grande, la cosa es que suena como fraude, pero yo no sé nada de estas cosas. ¿Qué ustedes opinan? It was News 8 that first reported on the private use of the Copeland Ministry's $20 million jet and trips made to a ski resort, an exotic game hunting ranch. Eso tiene un jet, tiene una casa, una mansión, una casa privada, todas las casas son privadas. Él tiene un jet, él tiene una mansión, tiene una mansión para irse a esquiar, tiene otra mansión en verano de otro lado. En realidad tiene dos jets, no tiene solamente uno. Y tiene un avión aparte también, pero vamos a enfocarnos sobre las cartas por ahora. The Kenneth and Gloria Copeland you see on TV Glory to God Are not the Kenneth and Gloria of real life. Tan, tan, tan. Obviamente no son los reales porque, pues, oramos por ti, dame dinero. No necesitamos una estación de noticias haciendo esto para entender el mensaje. We were treated like galley slaves. In my eyes, there's deception. There's a fear mentality placed on people that work there. I started going to church there in 1994. Within 90 days, I started realizing this was a huge mistake. Lleva yendo desde 1994. 90 días empezando el trabajo, cayó en cuenta de que las cosas estaban malas. Lleva desde el 1994 yendo y caíste en cuenta en el 2017. Aquí hay algo que no cuadra. Una, o él tiene un sistema de trabajo tan y tan bueno que mucha gente ni siquiera se atreve a hablar. Este tipo es un idiota. Hay algo que pasa. Ellos básicamente te prometen, te vamos a leer el mensaje, vamos a orar por ti personalmente, envía tus donaciones y nosotros oraremos por ti. Pero los empleados dicen que ellos no leen absolutamente nada. No saben que el contenido está adentro, no saben nada, pero el dinero sigue llevando. Yo entiendo, ¿verdad? Si tienes muchas cartas entrando, tú tienes un equipo que se dedica a eso. Tú no puedes leer eso completamente solo. Tú tienes una vida. Pero por lo menos dame una. Qué sé yo, léete una, léete dos. Algo, no ninguna. Siendo honesto, si tú tienes la necesidad de enviarle dinero a un desconocido, enviáselo a un homeless shelter, enviáselo a un food bank. Envídate de este tipo. Haz algo con tu dinero. Deja de estar buscando una bendición y dar una bendición a otra persona. ¿Me entiendes? No tan solo los robots no están robando los empleos en diferentes fábricas y compañías, sino tan solo en iglesias. Esta máquina coge y te lee tu oración, te contesta para atrás y te da una firma y te la envía por correo. Más artificial esta creencia no pudiera ser. Amén. ¿Pero qué tiene Kenneth Copeland que decir cuando le dicen estas noticias de que usted lee las cartas? Vamos a ver. Vamos a ver que un hombre de Dios contesta. A mí me encanta esa manera de contestar. Dígame, ¿cuándo más o menos tú lees esas cartas? No, este, eso yo lo... Pero dime a mí, ¿qué te importa? Oh, sí, ¿por qué preguntas? Obviamente yo lo leo, no me preguntes más nada. ¿Pray over? 0%. 0. 0. Y luego en tus semanas estás preciando todo el mundo, necesitas un jet. Copeland dice que tiene poco contacto con su equipo porque él y Gloria son personas privadas que están en la calle preciando mucho tiempo. Y respecto a nuestras preguntas de él... Yo no tengo tiempo de leer las cartas porque yo tengo que montarme en mi jet, pasar cuatro horas sentados en un avión completamente solo, ir para otro lugar para orar. Yo no tengo tiempo de leer esas cartas. Ni en el avión. Que ellos me pagaron. Oye, mía, al esfuerzo, al esfuerzo para mentirnos un poquito mejor. Oye, amor, esto no es Dios. Pero no sé, ¿qué piensa? ¿Estará leyendo esas cartas? ¿No estará leyendo esas cartas? ¿Por qué me importan tanto esas cartas? Quizás ninguna de estas preguntas serán contestadas. Como pudieron verles bien rápido para esquivar la conversación, pero vamos a ver cómo ellos reaccionan un poquito más cuando uno, uno, no sabe que le van a hablar y dos, no tienen lugar para esconderse. ¿Cómo estás, señor? Solo me gustaría preguntarte por qué no quieres viajar comercial. ¿Por qué has dicho que no vas a viajar comercial? Dijiste que es como llegar a un tubo con un montón de demonios. ¿Por qué crees eso? No, no, escúchame solo un poco. ¿Por qué? No las personas. La principal razón es porque de la necesidad. Si volviera comercial, tendría que parar el 65% de lo que estoy haciendo. ¿Eso hace sentido? ¿Por qué él se compró un avión? Porque si es que él viaja comercialmente, 60% de lo que él hace, no pudiera hacerlo. Eso es realmente lo que me gusta. ¿No es verdad que tú solo quieres volar en un jet privado porque es más, qué sé yo, es más lindo, es más fancy? No. Ok. ¿Y cuánto usted pagó por el jet de Tyler Perry? Bueno, eso claramente a ti no te importa. ¿No es el negocio de tus donores? Escúchame, me pagué. ¿Digo la verdad o miento? Me llamó a la opción C. Vamos para el otro lado. Vamos aquí a la conversación. Quiero darte una oportunidad de agarrar tu respiración y tener una conversación. No queremos agarrar tu guarda. Lo amo Inside Edition. Tienes que tenerlo ahora. ¿Estás escuchando? Mi esposa cree que Inside Edition es... Oh, sí. A mí me encanta este programa. Mi esposa piensa que esto es... Oh, sí. Él está preguntando que hay mucha gente que piensa que un pastor no debería estar viviendo una vida de tanta lujuria y tanto dinero. Y me interesa mucho saber lo que él piensa acerca sobre esa pregunta. O los pastores deberían vivir así o no deberían vivir así. ¿Qué dirán? Muy simple. It takes a lot of money to do what we do. Without the airplane that we have, that up off from Tyler Perry, and I didn't pay anywhere. Tyler's one of the greatest guys. Pero con todo vale, deja estar caminando. He made that airplane so cheap for me. Oh, bueno, es que está tan barato que me lo tengo que comprar. Ok, alright, but people are very concerned about that comment. Give me a chance, you're Inside Edition. I love your eyes. And here's what happened. Me gusta tus ojos. We flew in 21 days, 70 hours, 40,000 miles, touched five continents and preached face to face personally with 125,000 people. So, se montaron a un avión, en 21 días tuvieron 70 y pico de horas en un avión, fueron para cinco continentes y oraron de frente a frente con, siento, qué sé yo, cuántas personas fueron. Si él no tuviese un avión, él no pudiera hacer esas cosas. Pero, si pudiera, si pudiera, ¿por qué no? Like, montate un avión y vete y viaja si tienes que viajar. La única diferencia sería que si viajas comercialmente, uno, te saldría mucho más barato. Y dos, estarías rodeado de personas. Es lo único que cambia. ¿Cómo la reportera tomará esto? ¿Do you ever use your private jets to go visit your vacation homes, for example? Yes, I do. Going back to the comment, you said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons. Do you really believe that human beings are demons? No, I do not. And don't you ever say I did. No, yo nunca lo, no me digas. We wrestle not with flesh and blood. Pero, pero es que no entiendo tu respuesta. Si tú me dejas hablar, te explico. People, I love people. I love people. Jesus loves people. Jesus loves people. People get pushed in alcohol. Do you think that's a good place for a preacher to be and prepare to go preach to a lot of people? When somebody in there is dragging some woman down an aisle, it made me so mad to see that on television. I wanted to punch a guy out myself. I can't be doing that while I'm getting ready to preach. So you just don't like to be around the sinful people or the hurtful people. Is that what you're saying? Not the people, baby. Not the people. Baby. Honestamente, yo pienso que si tú, tú creas una compañía y tú creas un producto o un servicio que te trae mucho dinero, pues disfrútatelo. Tú creaste algo nuevo que el mundo no tenía y pues, y si te quieres disfrutar el fruto de tu labor, te quieres comprar una casa bien grande, un carro del año, un avión, lo que sea, yo pienso que eso está bien. Lo que no pienso que está bien es cuando ese dinero viene de gente que te están dando todo lo que tienen porque piensan que tú le vas a hacer la vida mejor y piensan que tú le estás guardando un asiento en el cielo y piensan que todas estas cosas que tú vas a hacer por ellos, al final del día, tú no puedes hacer nada. Tú simplemente lo estás estafando, lo estás cogiendo de sangre, ¿no? Pero yo soy solamente alguien en YouTube que hace videos sobre gente que piensan que están estafando otra gente. Bueno, si te gustó este video y vas a coger un sobre y llenarlo de dinero y todas las cosas que necesitas para que este año mejore sin enviarse a la Kenneth Copeland, te voy a dejar el link en la descripción del video por si acaso quieres buscar más información sobre él. Si quieres ver más videos sobre Kenneth Copeland o un poquito más allá o diferentes personas, dame un like o dame el nombre de la persona que te gustaría que yo busque en la descripción o en los comentarios. Y pues te vemos en la próxima. Bye, bye.